ah ok sabes que aroma vete al alcantarillo otra vez por favor wey al chile me aventaron y enfrente había tres pelados yo que que dice mochi vete al tetris corre no tiene manos, denle una prótesis es aroma lol donde esta mochi ok otro como se dice ah ya ah ya ah mira mira macho que pedo con que aroma vete que diablos movete arumaa movete arumaa uuuu va volando ese hombre jajajaja no se que este pasando ah claro lo olvidé Y Ubisoft, lo olvide. Va patinando, va rapiando ese hombre. Es una tatuagadilla. Es Iceman. Ah, no. Ya lo arreglaste. Así no mola. Ya, vámonos. Vámonos. Así no mola. Catarilla.